Hola, hola. El tema de hoy es que hay cosas que no es que no las sepamos, sino que no las aplicamos. Y no las aplicamos porque se nos olvidan. Y se nos olvidan porque no las estamos recordando constantemente. Hay cosas que tenemos que recordar todos los días. No a todas horas, pero sí, por ejemplo, todas las noches y todas las mañanas. ¿Cuál es uno de esos básicos que hay que recordar? No te azotes. No te azotes, no malinterpretes, no tomes las cosas de esa manera. No seas así contigo, no seas así con los demás. Sobre todo es que a veces, cuando las situaciones no son como nosotros queremos, nos castigamos y castigamos a los demás. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos eso? Más bien lo que tenemos que tener muy claro para no hacerlo es, ¿para qué es que nos conviene no azotarnos y aplacarnos? Porque ese es el tema. Tenemos que aplácate. Aplácate. ¿Para qué lo haces de ese tamaño? Aplácate. ¿En verdad lo queremos tomar de esa manera? ¿En verdad nos conviene? ¿Es funcional? ¿Es útil? Malinterpretamos el comentario, la situación y esto es constante porque constantemente nos estamos frustrando. Esa es la vida. Nos pasan cosas todo el tiempo y ni siquiera son como pruebas. Pasan cosas, punto. ¿Cómo las vamos a tomar? Con gente que es muy significativa para nosotros y con gente que no, no importa. El punto somos nosotros. Necesitamos ser más buenos con nosotros y que nos caiga el 20 y no dejar que la situación nos azote. Porque nos azotamos nosotros y azotamos a todos los demás. Y luego tienes que recogerte tú solo y recoger a los demás. O al menos a ti. ¿Para qué? Existe una rutina muy buena que se llama no te azotes justamente y que ayuda a que uno se dé cuenta a través de una sensación, más que con palabras, a través de una sensación porque es que nos conviene aplacarnos. Para los que crean que solo con esta idea es suficiente y les sirve y ya con esto se van a aplacar, se van a aplacar con respecto a esas cosas en las que de repente es difícil controlarse. ¿Por qué es eso? Es tener un autocontrol para no hablar de más, para no comer de más. O sea, ves el bizcocho y te lo vas a comer. Figurado, en sentido figurado o en sentido literal. ¿Para qué te vas a comer un bizcocho que está de más? ¿Para qué vas a decir eso que está de más? ¿Para qué vas a meterte en un tema que no es que no te convenga, sino que no tiene sentido la manera en la que lo estás planteando? Porque cuando nos alteramos y no nos controlamos y nos azotamos, la manera en la que lo estamos diciendo no es la correcta, no es la que nos va a funcionar. ¿Para qué? Entonces, para algunos con escuchar esto es suficiente y dicen, ya me cayó el 20. Pero otros sabemos que hay que mover la energía para llegar a esa sensación y tenerlo cada vez más claro. Para todos esos es el video que sigue. Para los demás, ya saben, mi vida como la soñé y practicar con ganas, yo siempre tengo ganas. Mis redes sociales ya las conocen, van a aparecer por aquí. Y el punto es que vamos a empezar a practicar con más seriedad. Los invito a mi casa, bienvenidos a mi casa. Los invito a que saquen su tapete, su yoga mat y busquemos un rincón, un rincón que nos permita estirarnos un poco, estar con nosotros, ir hacia adentro y sobre todo parar esa electricidad que entra en el cuerpo cuando estamos a punto de azotarnos. Porque son como descargas eléctricas en el cerebro, en el estómago, en diferentes partes del cuerpo, en la espalda. Caramba, en la espalda. Especialmente va a ser bueno para la espalda, pero en general para todos los sistemas. Entonces los invito a eso, a que ya saquemos el mat, vayamos decidiendo qué espacio dentro de nuestra casa nos funciona para hacerlo. Este es el mío. Después les mostraré otros. Y el tema es ser constante. Mándenme a través de las redes sociales o a través de la página su video para ver cómo están practicando. Al principio se van a sentir muy bien, pero después de practicarlo toda esta semana. Pongan el video, practiquen con él después de toda la semana. Repórtenme cómo se sienten física, mental y emocionalmente. Repórtenme qué tanto se han aplacado en cuanto a las tentaciones, las inquietudes, todas esas cosas que de repente nos mueven el tapete y nos hacen ser quienes no queremos ser en realidad. Ahora, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Lo que es importante tener en cuenta es que si notamos que nos estamos azotando, constante o no constantemente, pero que nos azotamos por diferentes cosas, es señal de que nos hace falta tiempo de calidad con nosotros. No importa qué tanto tiempo, necesitamos estar tiempo sustancial con nosotros para que a la hora de convivir con los demás no se vuelva tan trágico, tan melodramático y que seamos tan codependientes de las respuestas de los demás para nosotros estar bien. Por eso este espacio para ir hacia adentro, estar con nosotros, revisar cómo se está moviendo todo, cómo nos estamos moviendo energéticamente y en dónde está la mente. En este momento la mente va a estar aquí y no le voy a hacer caso. Voy a poner atención a lo que siento. ¿Qué siento cuando exhalo profundo por la nariz? No lo analizo, solo lo siento. Observen, estoy sentado en la orilla de la silla. Es importante en la orilla de la silla porque este espacio que queda me va a permitir hacer otras posturas. En la orilla de la silla y voy a colocar las rodillas justo arriba de los talones y los arcos de los pies se salvan, o sea que se marquen, que no se hundan. Las rodillas cada uno en su lugar, las palmas al centro del pecho, relajo los hombros y vamos a comenzar. Saco primero todo el aire, inhalo profundo por la nariz, exhalo concentradísimo, atento a las sensaciones, inhalo los brazos arriba, me estiro a lo largo, exhalo regreso, inhalo la mano izquierda en la rodilla derecha y la mano derecha atrás en el respaldo. Exhalo, giro hacia atrás, el ombligo va hacia adentro y roto con las costillas. Fluido, del otro lado inhalo la mano derecha fuera de la rodilla izquierda, la mano izquierda atrás. Exhalo el ombligo adentro y giro. Regreso las manos detrás de la cadera y levanto las costillas, la barbilla al cielo, aire. Y exhalando voy despacio hacia adelante y despacio poco a poco hacia abajo, me tomo de los tobillos y ayuda a que se estire la espalda, no pienso. La cabeza arriba, los brazos al frente, inhalo, voy arriba. Palmas juntas al centro, exhalo aquí mismo. Inhalo arriba, exhalo al centro. Inhalo, giro. Exhalo, voy hacia atrás. Esta vez me ayuda a llevar el codo izquierdo afuera, inhalo. Las palmas juntas. Me apoyo sin que se muevan las rodillas y exhalando giro con las costillas y miro atrás. Regreso, inhalo. La mano derecha fuera, la mano izquierda atrás y al exhalar roto. Llevo el codo derecho afuera, inhalo. Las palmas juntas y al exhalar, fíjense, roto las costillas de tal forma que las palmas del pecho quedan al centro. Y miro atrás. Regreso profundo, las manos atrás, inhalo. Levanto el pecho, levanto la barbilla y exhalo. Voy hacia adelante. Si quiero puedo acomodar la cadera llevándola más atrás para poder ir más lejos y esta vez voy a separar los pies. Me tomo de los tobillos, vuelvo a sacar el pecho, inhalo y hasta donde me venga bien avanzo sin forzarme. El tema no es castigarme, no es que tengo que llegar a donde llega Alejandro. Puede incluso llegar más lejos o menos. No importa. El tema es ser bueno conmigo. ¿Cómo me trato? Eso es lo que está aprendiendo el cuerpo, lo que está aprendiendo mi mente. Un buen trato. Mejorar la movilidad. La movilidad no sólo física. Manos en las rodillas. Inhalo, me incorporo y exhalo. Regreso los pies. Fluido. Palmas al centro. Inhalo arriba. Exhalo bajo. Inhalo giro. Exhalo atrás. El codo afuera inhalo. Exhalo roto. Respiro profundo. Me incorporo. La pierna derecha arriba. Inhalo. Me detengo y exhalo giro atrás. Cambio. Inhalo. La mano derecha afuera. La mano izquierda atrás. Exhalo giro. El codo derecho afuera. Las palmas juntas. Inhalo. Exhalo roto. Regreso. Inhalo. El pie derecho al centro. Codo izquierdo afuera. Brazo extendido. Y el otro atrás. Puede ser en el respaldo. Puede ser aquí abajo. El tema es no estar colapsado. Buscando espacio. Siento inmediatamente cómo sale tensión de la espalda. Inhalo. Arqueo suavemente la columna. Exhalo. Voy adelante. Los pies separados. Voy a fondo. Primero fue aquí. Después fue acá. Ahora con calma voy a meter los brazos si me viene bien y tomar el pie. Respiro profundo. Voy a notar que a través de la persistencia y de estarlo haciendo todos los días va a ir mejorando la forma en la que entro en las posturas. Regreso con calma. Saco una mano. Saco la otra. Una mano en una rodilla. Después la otra y me incorporo. Inhalo. Exhalo. Pies juntos. Fluido. Inhalo arriba. Exhalo aquí. Giro. Inhalo. Exhalo. Miro atrás. Codo izquierdo afuera. ¿Se fijaron que ahora junté las rodillas? Exhalo. Roto. Concentrado. La pierna arriba. Inhalo. Y aquí mismo. Giro. Con las palmas juntas. Giro un milímetro más en el momento en el que me quedo sin aire. Regreso. Respiro profundo. Inhalo. Exhalo. Roto. Codo derecho afuera. Inhalo. Exhalo. Giro. Llevo la pierna izquierda sobre la derecha. Fluido. Codo derecho afuera. Palmas juntas. Inhalo. Exhalo. Poco a poco. Giro. Miro atrás. Son muy buenas las posturas al mismo tiempo para eliminar el sobrepeso. Sobre todo emocional. También es muy bueno para el sobrepeso físico si pensamos en todas las torsiones que estamos haciendo. El masaje que da los órganos abdominales. Ya siento que empiezo a sudar. Y sigo concentrado en la respiración. No estoy pensando en nada. Estoy atento a la sensación. Las manos atrás. Inhalo. Levanto las costillas y arqueo. Separo. Respiro profundo. Separo bien. La cadera bien puesta. Voy al frente. Este es uno. Este es el otro. Este es uno más. Y si me viene bien. Me tomo de las patas de la silla. Doblo los codos. Voy abajo y adentro. La cabeza arriba. Las manos en frente. Respiro profundo. Manos en las rodillas y regreso. Coloco los pies en frente. Me siento en la orilla. Inhalo. Y exhalo. Llevo la pierna izquierda abajo. Codo izquierdo afuera. Aquí puede ser suficiente. Si puedo no depender de la silla y tomarme. Voy hacia atrás. Y si no ya sucederá gradualmente. Conforme vaya practicando. Conforme vaya adentrándome más en la respiración y en la sensación de darme espacio. De darme mi lugar. De no lastimarme. No forcejearme. Busco dónde es suficiente para mí. Dónde estoy teniendo un trabajo interesante. Ahí está bien. Regreso. Cambio. Apoyo el pie izquierdo. Bajo la rodilla derecha. Tomo aire. Inhalo. Como mencioné puede ser aquí o puede ser acá. Inhalo. Exhalo. Roto. Despacio regreso. Respiro. Y un reto extra. Manos atrás. Estiro las piernas. Pies juntos. Respiro profundo. Inhalo. Exhalo. Voy a levantar solo un poco la pelvis. Y regresar. Dos. Un poco la pelvis. Regreso. Inhalo. Y exhalo. Tres. Arriba. Con calma regreso. Separo los pies. Me tomo de la orilla de la silla. Y bajo. Lentamente estirando los hombros. Sintiendo los tríceps. Respiro profundo. Voy arriba. Estiro bien en los codos. Me dejo ir hacia adelante. La fuerza en las piernas. Estiro un brazo. Estiro el otro. Bajo. Aire. Inhalo y exhalo. Siempre hay un punto en el que me puedo quedar. Y lo voy descubriendo al momento de sentir mi cuerpo. Alejandro dice que hay que ir bajando. Pero yo voy escuchando mi cuerpo. Y si ahí es suficiente para mí sin levantar los talones, ahí me quedo. Si necesito tomarme del mat para bajar más. O puedo apoyarme en otra superficie. Y si no, me quedo donde viene bien. Levanto la cadera. Y voy atrás. Coloco los talones debajo. Y observo mi respiración. Respiro. Hay energía. Hay movimiento. Y controlo. Usando la respiración. Que no haya ansiedad. Que no me gane el aire. Lo controlo. Inhalo. Exhalo. Por último, me incorporo y me siento de frente a la silla. Con los talones debajo de las rodillas. La cadera hacia atrás. Me siento derecho. Tomo aire. Inhalo. Exhalo manos en las rodillas. Observo mi respiración. Inhalo. Y exhalando lentamente voy hacia adelante. Jalando con las costillas. Y ahí, una vez que encuentro el torso, reposo. Respiro profundo. Apoyo los brazos. Palmas juntas. Inhalo y exhalo. Con calma. Las palmas van a ir atrás. Inhalo profundo. Exhalo. Aire. Entrelazo los dedos de las manos. Y estiro solo un poco los codos. Con eso me incorporo. Respiro profundo. Coloco las manos sobre las piernas. Ahora las palmas mirando hacia arriba. Para que se relajen más los hombros y suban las costillas. Cierro los ojos. Y dejo que la respiración me vaya induciendo poco a poco a un estado de tranquilidad. Dos. Tres. Vuelvo ir hacia adelante. Y esta vez dejo que la cabeza vaya hacia abajo y se estire el cuello. Respiro. Respiro profundo. Suelto los brazos. Inhalo y exhalo. Suelto más. Normalizo la respiración. Manos en las rodillas. Y vuelvo a sentarme derecho. Palmas juntas al centro del pecho. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Enhalo. Enhalo. Y ahí estamos. Completamente aplacados. Soy Alejandro Maldonado. Nos vemos la próxima. Namaste.